¿Qué es qué? Tutar es clave. Por la noventa y dos punto nueve y Radio La Clave punto CL. Muchas gracias amigos. Muchísimas gracias. Un montón de gente detrás del vidrio. Están todos... Se está poniendo la onda. Se está poniendo la onda firme. Es innegable. Profesor, ¿quieres comunicar algo feo que sientes? Una ansiedad virtual. Sí, ¿qué ansiedad virtual? No sé, dime tú. ¿Te lo tengo que decir yo? No, yo tengo que hacer justamente el anuncio de que en redes sociales estamos con la pregunta al hashtag que es que si fuera funcionario público, si fuera funcionaria pública, ¿qué recursos, de qué manera utilizarías tú, no es cierto, para poder pedir la mano? A propósito del carabinero que, no es cierto, ahí con uso de recursos fiscales se mandó ahí el numerito. No, que se está armando fuerte. Sí, así que por favor vaya comentando a través de las redes sociales. Mira, dice Iván Lizana, dice... Música de Twitter. Música de Twitter, gracias a don Gerardo. Dice, usaría el diario oficial ya que todo el mundo lo lee. Excelente, muy eficaz. Patricio Morales dice, la llevaría en el Ford Galaxy a Cerro Castillo a vivir una noche de pasión. Hoy Cerro Castillo, sí. Para mí esa cosa como demasiado encolada, mataría la pasión. Me gusta más la cuneta, parece, ¿no? Sí, esa cosa de la alfombra es muy guía de Cerro Castillo, no sé si son muy erotizantes. Pablo Ruiz Santana dice, van a llamar a Gaspar Rivas después de que se comparó con Lex Luthor. Tercer bloque lo tenemos, sí, como siempre, como todos los lunes, Gaspar siempre entrevistando. Tofi Ramírez, voy por el concurso que sea. La gente tiene hambre, el amarillo quiere ganar, quiere ganar. Saludos al profe Ira Sanfic, aquí un abrazo, dice Alejano. Mira, es muy probable, sí, Sanfic empezó ayer, de hecho. ¿Sindicalista? No, 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 debe ser desde el público estrafalario. Señores y señores, música estelar sinfónica latina con visos televisivos. Multimedial, de hecho. Y multimedial, a ver si es posible captar esa idea. Ahí está, ahí, justamente, a ver. Ahí está, con todo el power, ese señor, un saludo a Sergio. Nombre atractivo, y lo dijimos, un nombre moderno, un hombre de discurso, eficaz. Libre pensador. Libre pensador. Señero dentro de las series. Un adjetivo y un adjetivo siempre elogioso. Perfecto. Lírico. Pletórico. Salvaguardista. Libre pensador. Emifático. Determinante. Primario, secundario. Esdrújulo. Es un feminista masculino. Casi un gen. Y un gen. Señoras y señores, no quedan más palabras para recibir con un aplauso a nuestro querido amigo, Matías Oviedo. Bienvenido, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Actor lógico. Sí, pues así es nosotros, de verdad, que nos cultivamos justamente para poder atender así nuestras visitas, me parece. Matías, te felicitamos porque vas a sacar una, ya lanzaste el video de una nueva canción que grabaste con los ex sociedad. Sí. Y más encima, realizamos un concierto. ¿Cuál es el nombre de la canción y a qué se debe esa canción? ¿Cuál es la metáfora? Otra ciudad es como, es un momento, es como una canción de amor, desamor, digamos. Ya, perfecto. Y eso es cuando te, me voy, me voy, empiezo de cero, me voy. ¿Matías? ¿Te fuiste? No, me voy, digamos, cuando te quería ir de la ciudad, me voy. Una cosa de huida, como de vivir. Empiezo todo de nuevo, ya todo, empezar de cero en otra partida. Este, perdón, este viene, este viene esa sensación, la canción. ¿Tiene con videoclip esta canción? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya. Lo estaba estrenado hace poco, le dio algo súper bien, con harta visita, así que estamos bien contentos. Yo recuerdo el videoclip, ¿cuál es el donde sales en un escenario, en un teatro hoy? El anterior. Es fabuloso ese, me gusta a mí. Ese lo hizo Portaluppi, este también lo hizo Portaluppi, Cristóbal Portaluppi, el director. Me gusta a mí eso. Muy buenas familias. Está bueno. Portaluppi. Portaluppi. Andrea Portaluppi. Muy buenas familias. Relacionadas con Dios. Ese era el componente que siempre aparece con Roca. El linaje, sí, el linaje. Primero el apellido, después la persona. Portaluppi, sí. ¿Cuál es la frase? Tenemos acá a Matías con guitarra. Vamos a ver si podemos escuchar un par de estafas. Esto viene saliendo. El ensayo afino, podemos seguir hablando. Por supuesto. Esto viene saliendo. Esto es quito. Esto está improvisando acá. Oye, esta colaboración con la gente de la sociedad, ¿cómo sucedió? No, no es más que la gente de la sociedad, es con Daniel Guerrero. Es con Daniel Guerrero. Perfecto. Daniel fue el productor de este disco. ¿El Daniel produce completo tu disco? Sí, el Daniel produjo el disco y somos coautores de la mayoría de las canciones. Ah, bueno, buenísimo. Gran compositor. Sí, entonces fue un, para mí fue súper, se me abrió un mundo también porque yo compongo también, pero el Daniel tiene una experiencia vasta, ya que estamos con los adjetivos. Claro, somos todos acá. Sí, una experiencia vasta y me sirvió. Oye, ¿y tú fuiste Gustavo Cerati en la famosa obra que se hizo hace un par de años? ¿Tenemos algo de Cerati también ahí? Sí, siempre. Mira, Cerati. Es extraordinario. A ver. Es que estoy desafinado. Déjame, déjame. Dame tiempo, dame tiempo. No, dame tiempo, humaniza. Dale, por favor, no te preocupes. Si fuera todo perfecto, no tendría gracia. No, 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 tiene que haber. Oye, interesante eso que Daniel Guerrero, Daniel Guerrero, de alguna manera es uno de los... Tenemos que hablar como si no estuviera. De los productos, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Como de los grandes productores, imagínate. Una especie de cantera inacabable de canciones, de hitazos, tiene un timing de cómo... ¿Cómo calificas dentro del abanico musical a Daniel Guerrero, dentro de la ornada más pop? Un Illuminati. ¿Un Illuminati? Un Illuminati. ¿Cómo creer? Sí, por supuesto. Ah, tiene dosis de genio. Sí. Sí, por supuesto, claro. Imagínate, ha trabajado dentro de la industria, desde la producción, como intérprete. Y se depositó el componente para otras personas. Claro, esta idea como un artesano dentro del mercado. No, profesor, tú que sabes de música, si yo te ofreciera de compositor, tenés a Daniel Guerrero. Ya. A Andrés Vargas, de En Grupo. A Álvaro Caramelli. A Juan Carlos Duque. A Sergio Lagos. Mira. A Jorge González. Ah, bueno, bueno. Es el rojo. Es el rojo. Es el rojo. Es el rojo. Claro, Jorge González. Yo creo que, claro, le pediría componer a Jorge González y le pediría producir a Daniel Guerrero. ¿Qué tal? Mira, extraordinario. Ahí salió. Señoras y señores, en exclusiva. Un poquito de Otra Ciudad, que es la canción que estamos lanzando. Sí. Ustedes la pueden encontrar ahí en YouTube. Está el clip. Sí. Y, bueno, en Spotify, iTunes y... En todas las plataformas. Las plataformas. ¿Es un lento? Es una baladita, sí. Es una baladita. Pero la original es Power. Ahora vamos a hacer una pequeña versión fogata. ¿Te ayudan en coro o algo? ¿Nada? Dale. Vamos. Sí, sí, sí. Necesito seguir. Necesito mucha ayuda. Vamos. Me duele despertar, me arde ser feliz, después de compartir nuestros destinos. Ah, estoy pensando en ti, no sé cómo vivir, te escondo en el rencor, tú eras todo lo que yo temía. Ah, estoy pensando en ti, voy, camino a otra ciudad, sin nada que perder, quiero ir muy lejos, no. Hay salida y nunca habrá, tu mentira es mi verdad, y aquí estoy sangrando. Y yo sé que está bien que te alejes de mí, antes de partir, quiero que sonrías para mí. Voy, camino a otra ciudad, sin nada que perder, quiero ir muy lejos, no. Hay salida y nunca habrá, tu mentira es mi verdad, y aquí estoy sangrando. Ay, por ahí va. Oye, qué, qué sentía, canción, loco, sí. ¿Qué te quedas? Oye, yo estuve haciendo la recuperación, de verdad, esto. ¿Cuáles fueron sus adjetivos? Como, tu mentira es mi verdad. Tu mentira es mi verdad. Me arde ser feliz, loco. Me arde ser feliz. Mira, esa paradoja, fabuloso, oxímolón. ¿Ah? No, te felicito. Muy buena, muy bonita. Muy bonita. Oye, el 5 de septiembre vamos a estar haciendo como la celebración y el lanzamiento así de este clip. Gracias Marihuana, ¿puede entrar? ¿Sí? Sí, sí, puede entrar. Sí, sí. ¿Nuestro amigo no podría entrar? Ya sale, tiene que entrar. No, 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 entra. Entra por el chimene, siempre flota. El 5 de septiembre, sí, buen Club Amanda, las entradas son por Passline.com o ahí mismo en el lugar del evento. Es un jueves. Preguntas personales a actores en etapa formativa. La sección de ¿Qué es qué? Tu verdad es nuestra verdad. Oye, te pido mil disculpas, Matías. Estas son secciones que tenemos todos los días lunes, un éxito, ha sido un éxito. Es un desgraciado el que tiró, me parece que este link lo estoy viendo, está arrancando. Sí, me carga eso. De dos torpes. Vamos a obviar, para hacer paréntesis, preguntas personales a actores. Ya, en formación. Se lo pusimos a Pedro Fonten, el actor de Araña. Ya. Y él, por supuesto, es un actor en etapas formativas. Eternamente, dice aquí Carlos Monti. Matías, preguntas personales. ¿Amas? Es una pregunta abierta. ¿Amas? Sí. ¿Satisface ese amor? ¿Qué satisface ese amor? Sí. ¿Le da plenitud corporal? Sí. Muy bien. Carlos, preguntas personales para... Sí, preguntas personales. La intimidad de tu vida amorosa, que de repente se expone. ¿Qué te pasa realmente con eso? Me la paso de largo, no más. No la pescas mucho. No, no me pasa nada. ¿Ha habido algún titular de prensa que te haya puesto feliz? No. Siempre es, siempre es como la cosa íntima, personal. Ah, pero, ¿sobre mí? ¿Un titular de prensa sobre mí? Sí, o sobre Putin también. No, sobre Putin. No, nunca. ¿Nunca te has puesto? La prensa... ¿Qué opinas de la prensa en general? No, bien. O sea, que la prensa... Depende de la prensa. Depende de qué prensa. Ya, perfecto. Pero hacen su pega y cada uno les da el... El valor. No, o también el material. El material que... Cada uno les da el material que quiere dar también, ¿no? Cuando tú compones íntimamente, ¿en qué situación sueles estar cuando compones? Digo, ¿en la tierra o más arriba? No, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. ¿Y en qué tienes obsesiones temáticas? La muerte es una obsesión, puede ser un tema. Pero aunque lo trato de evitar, pero siempre ahí como que anda presente. En todo caso, uno como que empieza a recopilar experiencias, más que como... A mí me cuesta un poco como escribir así puntualmente sobre algo. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Como que aparece una palabra y esa palabra te lleva a un tema, ese tema ya te lleva a un concepto y de ahí te manejáis como con un... Pero no es como una experiencia puntual que te lleva a componer esa canción. Y no tienes entonces una paleta como de temáticas a las que abordáis así como... No, en fin. No, no, no. La muerte es un gran tema, ¿eh? Sí, pues, bueno. Pero siempre... Igual el amor... Claro. Las cosas más cotidianas también. El Eros, finalmente, es vida. Sí, 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 sí. Pero el Eros sin el Tánatos no existe, ¿acuerdas? Exactamente, bueno, a él le gusta el Tánatos. Ah, hice una canción en este disco que era para mi papá. ¿Está vivo? Murió. Ah, mira. Entonces... Se podrá tocar un poquito, ¿no? Quizás, ¿no? Esa es una... Vamos, podemos cantar un pedacito. Sí, bueno. Quiero encontrarme contigo en un sol y aunque parezca cliché es lo que más quiero ahora. Y me entienden que nadie es capaz de vivir sobre el viento que mueve las hojas. Y sueño con que estás despierto, abrazando a tu tribu que te esperara con los brazos abiertos. Tú fuiste el molde, nosotros, tu reflejo. Y mi mamá se merece un monumento. Y algo así por ahí. Ahí está. Oye, qué bello eso, sí. Sí, te lo... Está ahí en tu corazón, me imagino. Sí, abrirse, ¿eh? Sí, pero más que abrirse, como canalizar un poco. Claro, una cosa que no es fácil. Me costó harto así de repente. ¿Cuándo murió tu papá? Murió como hace un año. ¿Y cómo guiaste? Yo te veo igual ahora un poco... Sí. Sentido. Ese brillo me recuerda limpio. Me recuerda limpio. No, sí, son procesos nomás. Pero como te decía, no es que tenga esa capacidad. Hay gente que tiene esa capacidad de componer así. Ya, hagámosle una canción a tal, tal, tal. El Daniel es un poco así. Claro, porque tiene ese oficio de artesano de la canción. Claro, claro. Uy, mira. Yo no tengo la culpa. Cada invitado habla de su origen social. Uno de los clásicos de qué es, uno de los clásicos. De los lunes. Siempre lo pide todos los lunes, como es habitual. Los invitados se refieren a la pirámide social, ¿no? Tan denigrada, pero tan importante. Agradezco que estés acá. Sin duda tú eres de élite, lo que es un agrado. Te dibujo la pirámide social. ¿Dónde estás? Más tirado para arriba. Más tirado para arriba. Sí. Se va achicando el triangulito. ¿Dónde tú estás? Claro. Yo creo que vengo de la clase alta. Ya, perfecto. Ese es tú. Ese es su... ¿En qué colegio estudiaste tú? En el verbo divino. Ah, ya. Entonces, de inmediato. Igual que, bueno, son... Estudié ahí también, hermano. O sea, pensando en el promedio total de la población. ¿Qué opinión tienes del verbo divino? Bueno, opinión. ¿Te forjaron el talento artístico en el verbo divino? Sí. ¿Piolín? ¿Piolín? Es que yo en el colegio era más músico. Yo salí del colegio y entré a estudiar música. Y de ahí como que descubrí el teatro. Entonces... Ah, perfecto, ya. Pero siempre... Y el lado musical... Sí, tenía... Había un par de profesores que... ¿Viste el Mono Leido? No. A... A Claudio de la Melena. Claudio de la Melena, ¿quién pasa en casa? ¿Quién pasa en casa? ¿Quién pasa en casa? ¿Quién pasa en casa? Mira, y tú estás cristiando a esta persona. Él fue como el que no... Él era bien motivado. Sí, y nos motivaron la guitarra y todas las... Pero justo con el cariño que tenemos como miembros de una congregación de... Yo me siento absolutamente excluido, por supuesto. Bueno, en fin. En una congregación, te pido que... Él es de Lota, ¿eh? Yo soy lotino, no sé si es cierto. Es el chiste, pero es de Lota. Eso es cierto. Matías, ¿ser de élite abre puertos? Yo creo que indirectamente... No, mira a mí porque no me ha pasado, pero... Indirectamente sí, en el sentido de que igual uno recibe una... Buena educación, digamos. Entonces, eso ya de partida te abre puertas. Sí. ¿Cachai? Hablar de corrido... No sé. Saber combinar colores. No sé, no, no le pongamos color. Pero es una educación buena, digamos. Sí, por supuesto. Pagada, digamos. Claro. Con ciertos privilegios en comparación. Son privilegios. Si tú tuvieras hijos... Ignoro si tienes hijos. No, no tengo. Si tuvieras hijos, los metes varones. ¿Los metes en el verbo divino? No. Ah, ya. Ya. Un poco para romper, me imagino, cómo es esta lógica. No, porque... No. No, yo creo que es como una pequeña burbuja, un submundo que no... ¿En qué colegio te gustaría meter un hijo potencial? ¿Qué colegio ves con ojos admirativos? El Instituto Nacional no va a estar, ¿eh? El Instituto Nacional... Ahora está lleno de fuerzas policiales, de fuerzas especiales afuera. Pero claro, eso es el Manuel de Salas, qué sé yo. Ya. Ah, perfecto, ya. No sé. O más liberales. Sí, más liberales. De pensamiento. Montessori, Montessori. Y también no religioso. Que sea laico, ya. Laico y mixto. Mixto. Sí. Oye, si uno... Esa cosa engañosa, claro, como de que sea solo un... La primera vez que estuve con una mujer en una sala fue para el primer universitario. Laico es psicótico. Te lo puedo decir. Mira. Es psicótico, porque no me voy a concentrar. Es psicótico la cosa. Uno no tiene mujeres, nada. Uno se mueve, se desfallece con la profesora Ingle, una señora de 50 años. Claro. Y es que es suficiente, claro. Y eso es claro. Y es una situación de laboratorio que finalmente no habla de la realidad, por supuesto. Exactamente. Matías, dentro de lo que te llena, ¿qué porcentaje te llena ser músico y qué porcentaje te llena ser actor? ¿Te llena ser actor? Sí, sí, sí. Yo creo que un 60 y 40. 40 te llena ser actor, ya. Sí. Es que lo que pasa es que en la música yo como que soy más autor, ¿cachai? Es como más mi proyecto personal, personal, personal. Digamos, cuando uno actúa o en teleseries o en teatro, eres intérprete, ¿cachai? Sí. Que también es una forma de crear un personaje y todo, pero... Eres más instrumentos. Pero yo no escribo la obra de teatro, ¿cachai? Entonces, yo sí escribo la canción. Y eso me hace como canalizar una cosa creativa que se me da en las canciones nomás. ¿Ya a veces te aburre ser actor? Es que no es fácil. Es que sabes qué pensar. Por ejemplo, en la teleserie de Mera. Llevo dos años, dos años. Eso tenía por agotar. Me imagino cuando te llega... Llevo dos años grabando, pero es la televisión más larga de Chile, si tenéis que la vea. Es la más larga de la historia. Y le queda honrado. Y le queda honrado. Y le queda honrado largo. Pero es una tendencia mundial. Y esto fue pensado de un principio así como... Esa era un poco también la idea. ...de evitar algunos formatos gringos de teleseries eternas, digamos. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste dentro de esta teleserie con el parlamento que te pasaban, con el texto que te pasaban? ¿Sabes qué? No. Ayer estaba leyendo porque ya leí el final de esta temporada. Hoy. Y... ¿Te vas sorprendiendo? Y me sorprendí, sí, sí. ¿En serio? Mira, Telín. Que la ve. Sí. La cuente, no. Sí. La cuente libre. Sí, porque finalmente Telín, claro, que viene del baile. Pero no era un texto mío, era de otra persona, pero como que se... Oh. Ah, mira, qué bueno que sucede eso. Todavía te viene estimulando. De hecho, la gente la ve más ahora que antes. Mira, Matías, yo te quería preguntar eso. Pero, y también me imagino que hay una especie como de curatoría de los proyectos donde te involucrás. Y estaba pensando, ¿qué estaba pensando? Sí, claro. En Gen Mishima, por ejemplo. Estaba pensando. Ah, claro. ¿Cachai? Como que en este tipo, que es una de las primeras series de alguna manera que fue igual rompehielo de lo que está sucediendo ahora, como con este formato, qué sé yo, las mismas películas en las que ha participado también. Sí, con Ernesto Díaz. Con Ernesto Díaz, te fijáis. Ahí está ahí en Santiago Violenta, está ahí tú también, ¿cierto? Sí, con el Nico. Me gusta mi casa, sí. Sí, con... Eh. La reflexión loca del invitado. Un momento de esparcimiento junto al panel. En ¿Qué es qué? Era otra de las secciones clásicas. ¿Cómo está bien? Esta vez de las clásicas clásicas de ¿Qué es qué? Los lunes, la reflexión loca. La reflexión loca. Eh, ponte en situación, si quieres, si te acomoda, puedes hacerla con los ojos cerrados. ¿Ya? Vamos. ¿Vamos a meter? Puedes tener una cancinecita, alguna música, que sea... Ah, ¿pero qué tengo que hacer? Una reflexión loca. Una reflexión loca y puedes hacerlo como quieras. Una reflexión disparatada, acusar a apuntar con el dedo. Eh, chuta. Reírse a alguien, hacer un poquito de bullying. Oh, oh. Tiene manga ancha para poder exploser, sí. Algo que se te ha pasado por la cabeza de momentos en que no estás en la tierra, ese es el frecuente, y que estás ahí en tu onda, en tu, y dices, esto sería una buena idea, esto sería una buena reflexión. Sí, por supuesto. Oye, ¿sabés qué bueno? Me lo preguntáis ahora y no se me ocurre, por supuesto, pero... Suele suceder, sí. Siempre me... Siempre uno piensa en esas cosas. Oye, esto se debería hacer... Sí, esto se podría hacer, a ver... A mí, por ejemplo, me cargan, para poder dar de alguna... Me parece horrendo, en este tiempo de ciudad, como la... que se fomente el uso de carritos en la calle, cachado en las ferias y todo eso, me parece terrible, porque como... Loco, hay que prohibir los carros en la calle, solamente... Si hay gente, por ejemplo, no sé, que anda en silla de ruedas, por supuesto, ahí califica, pero si yo llevo a ir a la feria, no, no. Es perro, mucho perro. Demasiado. ¿Por qué ocupan dos espacios? Demasiado, sí, demasiado. No quiero eso yo. No lo quiero. Ahí, por ejemplo, tienes un ejemplo... A mí me gustaría que el metro llegara a zonas inhóspitas. ¿Cómo qué? Para viajar vacío, para... Para alcanzar ese metro vacío, ¿no? En vez de que sean largas estaciones, que no se sube nadie, y uno reflexiona, porque cuando va vacío, pucha, que se disfruta. Me imagino que siempre encumbrado hacia el sector oriente, supongo. Hasta, tú sabes... Pensando roca. Hasta el paseo Cantacalla. Ahí yo no, yo no estoy bajando, ¿eh? Estoy bajando, Matías. ¿Qué cantacalla? Los lunes no va abajo. Pero para venir para acá. Sí, no, mucho miedo, no hay que andar solo, ¿eh? Calde solo por aquí. Oye, no tengo reflexión. ¿No hay reflexión locas? No, no, no. No, no hay reflexión. ¿Sabes lo que voy a reflexionar? El 5 de septiembre va a estar tocando en el Club Amanda. Debe ir a qué bueno, eso, sí. Desde las 22 horas. Me gusta, me gusta, cómo ves el contenido. Que no se pierdan... Yo te voy a hacer una pregunta bien. Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a tocar el disco, cositas antiguas, algunos covers, para que nos entretengamos. ¿Pato, que eso es estéreo o algo? Sí, algo, algo. Ya, tírate algo. ¿Cuál es tu... Yo estoy desafinado. Estoy en tu oído, en tu oído errático. Me parece que eso es música. No, si tampoco estás bien desafinado. Sí, pero... No sé de eso, cuando estás desafinado, como... ¿Cuál es el... Es como... Oído, oído experto. No, un oído obsoleto. Oído obsoleto. Claro, sí. Aquí viene. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté... Y ahí nomás... Oye, qué bueno, eso. Si obsesionas un poco, ¿no? Te sientes... Sientes la presión, ¿no? Porque, ¿verdad? Sí, pues, desde tu oficio... ¿Fuiste? Desde tu oficio y yo actúe, yo actúe y sí, pues, me la creí y todo, pero sí. También hicimos un rato y yo dejé de hacer ese show, ¿cachai? Porque tampoco me interesa hacer el doble... El doble permanente, en un ratito, ¿no? Pero aprendí harto, fue un proceso súper bueno. Aparte, yo soy súper fan y toco un par de temas, sí, pues. Ah, mira. Oye, aquí, justamente, dentro del público de Estrafalario dicen, y me preguntan, ¿no es cierto? ¿Cuál fue tu experiencia de vivir junto al recordado conductor de este programa, Fernando La Salva? ¿Qué te pasó? ¿Cómo viviste? Aquí, ah, de alguna forma. Cuando fuimos a Berlín. Sí, por supuesto. ¿Tienes buenos recuerdos? ¿Tienes recuerdos, primero que todo? ¿Sería bueno? Sí, por supuesto. Nosotros conocemos, Fernando. Tengo recuerdos. Tengo recuerdos. Tengo buenos recuerdos. Imagínate, son bajones con el Berlín. Son bajones con el Berlín de la Antología. Oye, y no, trabajamos harto. Ya, me hizo trabajar como chido. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, mira. Ya, sí. ¿Tiene entonces, te parece finalmente... Me explotó. Me explotó. Me explotó. Y los alemanes son como uno se los figura, que son los que no hemos cruzado el charco. Son, dicen, es un prejuicio bastante negativo. Dicen que todo alemán curado tiene un pequeño nace adentro. Es como cuando uno de derecha se cura y se grita vía Pinochet en algún momento. Claro, claro, claro. ¿Es algo así? ¿Cómo son los alemanes? No, no. Es que aparte estábamos en Berlín y Berlín es como distinto a la Alemania más... El libre pensado. Más profunda, ¿no? Sí, 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 sí. Y... Capital del mundo, de alguna manera. Claro. Y poco, o sea, y no... Los curados... No, no, no les vi, no les vi ese... Ya. Ese nazismo. Dentro de la estatura. Al revés, maestra falda. No, a mí no me veían. ¿Era tú? Estoy en el rango de... Estoy en el rango de vista. La salvia, sí. La salvia promedio. La salvia promedio. ¿Promedio? Sí, sí. Y todo barría de torres. Sí, sí, sí. Qué acomplejador, ¿eh? Sí. Qué difícil vivir así, ¿eh? No, terrible. Hazte el trocado por 20 segundos. Siempre en ¿Qué es qué? Mira. Bueno, siempre una nota alegre. ¿Te gusta a usted la marihuana? Sí, no, solo sea que... Somos libres adentro. Somos libres adentro. Somos libres adentro. Somos libres adentro. Si no se asocian los equipos, habría bastante... Somos amarillo-verde nosotros. Amarillo específicamente y verde como vida. Bueno, ni hablar de don Gerardo que está en el radiocontrol. Por supuesto que él es un amante, fabuloso del THC. Bueno, no sé si es necesario que lo hagamos porque ese video... Pero bueno, vamos a... Hazte el drogado por 20 segundos. Como tú quieras. Frases que se te vean en la cabeza recordando esos momentos. Desde ahora, cuando cuente tres. Corre el tiempo, Matías Oviedo. ¿Te gustó, güey? No he visto. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Sí. Matías, recordemos que el 5 de septiembre... Sí, por favor. ...presentas tu disco. Presento este nuevo single, Otra Ciudad. Y, claro, voy a hacer un show con todo el disco. ¿Qué banda? Con banda... Ya, perfecto. Ya, bueno. Eso es un jueves. ¿Jueves? Jueves, sí. Perfecto. ¿Qué cantante te gustaría ser? Si tuvieras que elegir ser un cantante, ¿quién te gustaría ser? ¿Quién me gustaría ser? Mick Jagger. ¿Mick Jagger? Oye, te felicito. Incombustible. De verdad, son muy buenas las canciones. De inmediato, desde los primeros acordes... De verdad te lo digo, uno se involucra. Para que estén sentidos. Ah, me gustó eso. Sí, buena. Me gusta mi asunto. Están ahí disponibles para la gente que nos escucha en Spotify, iTunes, etc. ¡Se va a ver! ¡Eno! ¡Eno, no, no! No, 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 no va a meter a los tifos. Mira, mira. Ahí lo he canchado. Ahí lo he canchado, pero. Matías. Con acorde musical, estuve fondo. Te despedimos diciendo también cuatro a cinco adjetivos elogiosos después de la entrevista. ¿Qué nota le pones a Matías Oviedo hoy? ¿Uy, que es una calificación real, concreta? Que no te influencie que está al lado tuyo. No, por supuesto, no. Sin calificaciones, porque la evaluación es mejor que la calificación. La calificación nos tiene podrido el cerebro y nos tiene como autómatas. Es número, la matemática nos sirve. Sí, sí, suficiente. Fuera de acá, señora. Matemática. Fuera de acá. Yo calificaría verdad, sangre, atrevimiento, coraje y lucidez. Yo pongo empatía, poesía y lirismo. Con mi ex adjetivo. Matías Oviedo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Se los agradezco, se los... Re que te agradezco. Se te cayó un plazo de pasto. Ah, no, perdón. Se me ocurrió más. Matías, muchísimas gracias. Gracias, Matías, de verdad. Es muy simpático y 5 de septiembre, ya saben, show en Influa Amanda, el nuevo disco en otra ciudad. Otra ciudad. Otra ciudad es el single, el lanzamiento de Nueva Amanda. Es 60% músico y 40% actor. Ah. Como sea, finalmente. Mira. De las artes liberales, me gusta eso. Las artes liberales. Nosotros estamos aquí en el programa de La Pregunta Volada y La Respuesta Aterrizada aquí. Volvemos ya en ¿Qué es qué? Gracias, Matías. Chao. Siguen cuestionando todo por la 92.9 y en Radio La Clave punto cv. Dobla.